Caminos peligrosos. Capítulo 5. Aterrizaje forzoso. ¡Ahí está el problema! ¡Estamos sin motor! ¡El motor falla! ¿Qué vas a hacer? No hay más remedio. Eso es todo. ¿Pero dónde? Eso. Veo, María Josefa, que no tengo suerte en mi primer vuelo contigo. Mi primero y tal vez mi último. ¡Por Dios te suplico! ¡Nada de pánico! Bastante tengo con este cuco de maletro. Vamos a buscar una carretera o un plano plantarizado. Veo solamente our bullets. Estamos perdiendo altura rápidamente. ¿Cuándo tiempo? ¡Tenemos! Dos o tres minutos, quizás. Penteo un poco. Y eso no ayuda. Pero... ¿Viste? A la izquierda. ¿Dónde? A la izquierda. Al frente de nosotros. No. Exactamente a la izquierda. Es un campo, creo. En todo caso, no hay. No. No lo veo. Pero voy a voletar. Sí. ¿Qué es eso? Voy a tratar. El viento sopra en la dirección correcta. Tenemos que voletar las veces antes las desastres. Pues todos modos. Vamos a atacar. Entretanto, en Belgrano, Francisco Castelli y Catalina de Castelli esperan todavía noticias. Es increíble. Diez días y no han telefono aún. Tal vez han tratado. Tú sabes los telefónicos en ese país. No, no, no. Es otra cosa. Quizás no han encontrado los templos y las pirámides. Claro que los encontraron. Alonso conoce la orejón perfectamente y María Josefa también. Es seguro que los encontraron. Es seguro. Ese no es el problema. Tal vez los descubrió el ejército o la policía. Oh. Encontraron. Figurillas por docenas y centañas. Y las quiere para ellos. ¿Cómo? Digo que las guardan para ellos. Después de todo, tu amigo María Josefa y Eduardo. Tu primero Eduardo. Tal vez ahora están contra ti. No. Nunca. Los conozco. No es posible. Aló. Habla Francisco Castelli. Buenos días. ¿Tienes noticias? Ah. Eres tú. Buenos días. Oye, Francisco. Reconte. ¿Tienes noticias? ¿Y quiero una respuesta puesta? Sí. Claro. Tengo noticias. Todo va bien. Pero todavía no hoy recibo las figurillas. Las espero. Las espero de un momento para otro. Promesas y más promesas. Siempre promesas ya es suficiente. Soy un hombre de negocios y soy sellado. Quiero irme subyector inmediatamente. Los clientes llamarán otra vez hace tarde. Le explique la situación. Pero eso es muy difícil para mí. Voy a perder a esos clientes. Voy a perderlos. ¿Comprendes? Sí. Comprendo perfectamente. Pero ya te explica. Y yo voy a explicarte otra cosa. Quiero más figurillas dentro de dos días, tres, a más tardar. ¿Dentro de tres días? A más tardar. Último plazo. Ah, bueno. Entonces no hay problema. Así, lo espero para tu bien. Dentro de tres días, último plazo, me traes los objetos o me traes el dinero. Cuenta claro, me imagino. Te llevo los objetos. Sin falta. Gracias por haber llamado y hasta luego. ¿Me has oído? ¿No es así? Dije, quiero mi dinero o los objetos. Está claro. Hasta luego. Está muy claro. Hasta luego. ¿Y por qué no has hielo? ¿Yo lo comprendo? Sí. Pero ahora. Quiere su dinero. ¿Y has gastado mucho ya? Pues, sí, naturalmente. Le di un adelanto a María Josefa, a Eduardo y Alonso. Compré tres pasajes aeros y a damas, los consejos del avión y del jeep de México. Todo esto cuento mucho. Pagos son más grandes. Después de todo, así son los negocios. Cuando es un bien, negocio está bien, pero. Este es un bueno negocio. Lo sé. Es un negocio en oro. Pero entonces, ¿por qué no han llamado? Pero yo no sé. Y además, te suplico, Carolina, he dicho, repetido cien veces, mis asuntos son mis asuntos. Pero, no me has entendido. Está bien, Francisco. Son tus asuntos. Te dijo con tus asuntos. Yo me voy. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ese es asunto mío. Y mis asuntos son mis asuntos. De acuerdo. Quiero. Hasta pronto. Y ahora, a la buena de Dios. Siudadlo, María Josef. Hay enormes piernas allá. Al frente. Al frente de nosotros, en medio del campo. ¿Y qué? ¿Las piensas levantar? ¡Ojo a la! ¡Ah, ah, ah! Mi perro así. Nada de pánico. ¿Quieres? Con un avión sin motor. No es un reglo. ¡Bravo! Pasaste la... Vitras. Eso es algo. Pero eso no va a ser nada fácil. Unos segundos más. Cuidados. Vamos a calciar. ¡Está listo! ¿Listo a qué? Vamos a ver. Ahí va. Mi cuco. Un poquito más. Unos segundos más. ¡Ahí! 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 ¡ Sí, sí. ¿Qué hice? Hice todo posible. ¿Lo sabes? ¿No es cierto? Claro, Julio Josefa. Y tuviste esto. ¿Por qué estamos con vida? ¡Estás arriba! ¡No! ¡Pero mira el avión! ¡Los leí todo! ¡Ayúdame! Por favor, no digas bestialidades. No es culpa tuya. Aterrizaste, ¿no? Estamos vivos. ¿Qué más queremos? Sí, tienes razón. Pero ahora tenemos que salir de ese avión pronto. Huele a gasolina. ¡Ay, mi rodilla! ¿Te duele? Sí, mi rodilla derecha. Está un poco jirilla. ¿Y tú? Ahora estoy bien. Perdí el consignamiento. Pero estoy bien. Creo que no desayunas los dos, ti y tú. ¿Qué hacemos ahora? ¡Qué mala suerte! El avión te ha reunido. ¿No es posible reparar el motor? No sé. Tal vez no es seguro. Pero mira. Tenía el tren de la 3. Imposible descolar así. Aún con un buen motor. No está reunido. Te lo aseguro. ¿Y los cajones? Voy a examinar los cajones. ¿Cómo están? Todo bien. Están intactos. Es al menos algo. ¿Pero qué vamos a hacer? Francisco espera nuestra llamada telefónica. Y nosotros aquí, en plena selva. Con fortuna y sin modo de salir aquí. ¿Estamos lejos de la carretera? Yo no sé. ¿Tú? Volamos. Treinta minutos. Quizás. Sí. Así al sur. Seguimos la carretera. Y luego, voltamos hacia este. ¿Por qué? Pienso es Alonso. En el jeep. Ay, el profesor. No me gusta ese tipo. Lo sé. Pero quizás no haya visto o oído. Puedo llegar. Quizás. No lo creo. Y si llega, ¿qué? Es tarde. Cae la noche. Espera a Alonso aquí sin estar seguros. No hay esperanza. Tienes razón. Tenemos un mapa. Sí. Traje un mapa. Hay un brújala aburrido. Los mapos de Google. No es bien trabajar. Un mapa sin brújala. Pero nos quedamos por el sol. Está allá a la izquierda. Son las 5 y 30. El oeste está allá. Y es el oeste en la mapa. ¿Y dónde estamos? De verdad no sé. ¿Y cómo saber? No hay una montaña, ni un colilla, ni un río. ¡Nada! Solo tres buitres en el cielo. Y este camino cercano a la frontera que está aquí en el mapa. Sí. El camino está en el mapa. Pero yo no lo veo. Vamos a buscarlo y tenemos que encontrarlo. Es el único médico. Es verdad. Y el oeste está allá. Tenemos que ir entonces hacia el este por aquí. Sí. Así es. Con el sol y la espalla y después. Este camino va seguidamente a alguna parte. ¡Mira! ¿Ves? Ahí en el mapa hay un pueblo, Santiago de las Piedras. Ahí. ¿Tiene haber un teléfono? Supongo que sí. En todo caso, es alguna solución. Con un poco de suerte vamos a encontrar el camino. Está lista en... Entonces, ¿cómo está tu rodilla? Ahí está. Bueno. ¡Andando! Bueno, esta es la carretera. Estoy aquí en el kilómetro 22. El avión decó la ala. Seguió la carretera y luego cruzó hacia el... este por allá. Seguió la carretera y luego cruzó hacia el... este por allá. ¿Qué hacen María Josefa y Álvarez? No sé. Vi el avión o el motor de luego. De repente. Silencio. El rizo, creo. ¿Pero dónde? Ay, aquí es. Voy a ver. Sí. Así es. Voy a ver. Después de todo, tengo tiempo. Y con el jeep... No es difícil. No es. No es difícil. No es difícil. Anato. Sí. Ay, aquí es el sueño. Así. Sí.